Cuatro minutos pasan de las nueve de la mañana, cinco. Ahora seguimos en desayunos informales. Vamos a estar conversando sobre lo que ocurrirá hoy, porque va a tener lugar la edición número 29 de la Marcha del Silencio. La manifestación que, como saben, recuerda a las personas desaparecidas durante la dictadura militar y reclama que continúe su búsqueda. La convocatoria es organizada por el colectivo Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, al tiempo que adhieren otros grupos de la sociedad civil organizada. La consigna de este año es, ellos saben dónde están, exigimos respuestas, nunca más terrorismo de Estado. La marcha va a comenzar con una concentración a las 19 horas en la esquina de Rivera y Jackson, como es habitual. Desde allí va a partir por la avenida 18 de Julio hasta llegar a la plaza Cagancha. Ustedes saben, esta marcha se realiza todos los 20 de mayo, día en el que fueron asesinados Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo, William Whitlow, en Argentina en el año 1976. Y la primera marcha que se hizo en nuestro país, la primera marcha del silencio, fue el 20 de mayo de 1996. En el día de ayer, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, dio una conferencia de prensa con los detalles de esta convocatoria. Y en diálogo con Telemundo, Ignacio Randonea informó que se continúa trabajando para identificar los restos hallados en el Batallón 14 en junio del año pasado. No hay años que venimos marchando reclamando lo mismo, reclamamos verdad, queremos saber dónde están nuestros familiares. Nuestros familiares fueron secuestrados por las Fuerzas Armadas, fueron torturados, fueron asesinados y desaparecidos por las Fuerzas Armadas. Estas Fuerzas Armadas tienen, saben dónde están. Y exigimos, queremos y exigimos respuestas. El mando superior de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República con el Ministro de Defensa. Bueno, ¿cuándo le van a dar la orden a las Fuerzas Armadas para que digan dónde están? Para que entreguen todos, pero absolutamente todos los archivos que sabemos que existen. Sobre los restos hallados, el 6 de junio va a ser cerca de un año, se sigue trabajando porque en el ADN el tema, cuanto más se aleja la relación de parentesco, más es difícil lograrlo. Bueno, estamos trabajando sobre diferentes hipótesis y hemos acercado nuevas muestras de sangre para ver si se puede lograr la identificación. No sabemos cuándo va a llegar, pero hemos podido avanzar. Estamos trabajando la Fiscalía Especializada, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el EAP, el CIAP y Madres y Familiares. Tomamos las muestras en conjunto y las enviamos a Argentina para ser analizadas. Eso se está avanzando y esperamos que en poco tiempo podamos lograr identificarla. Y como parte del Día del Ejército, el comandante en jefe de esa fuerza, Mario Estebenazzi, dijo que colaboran con la búsqueda de desaparecidos desde hace mucho tiempo. Vamos a escucharlo. Yo personalmente de este tema habla el Ministerio de Defensa. Yo simplemente voy a decir que desde hace mucho tiempo el Ejército aporta absolutamente todo lo que tiene para colaborar con la búsqueda de desaparecidos y con cualquier otra actividad de derechos humanos que se denuncie. Nada más que eso porque quien habla de estos temas es el señor Ministro de Defensa Nacional y no soy yo. Bien, vamos a seguir en tema porque días atrás la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos estrenó el cortometraje Historias que no pudieron ser, donde se cuenta con inteligencia artificial generativa como hubiese continuado la vida de Oscar Tassino, desaparecido en 1977. Además, hoy se estarán divulgando en las redes sociales ocho testimoniales con el mismo foco para hablar de esta campaña y la marcha del silencio a realizarse hoy. Estamos con Gustavo Echanti, que es director de la agencia Invented, que realizó la campaña por este 20 de mayo, y Sebastián Ortiz, hijo del desaparecido Félix Ortiz, una de las historias que se van a estar dando a conocer hoy. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Antes de comenzar la charla, les propongo ver uno de los cortometrajes que se estrenó en los últimos días de este ciclo, ¿podemos llamarlo así? Ciclo. Historias que no pudieron ser. Vamos a ver. Ella entra a trabajar en el mismo lugar que él. Apenas la ve, le dice a un compañero, yo me voy a casar con ella. Al poco tiempo se casan. Nacen Gabriel, Marcelo, después nascoyó. Nos mudamos, planta un aranjo en el fondo. Sigue con su diario, escucha música, nos cocina. Toca tiempo de extrañarnos. La abuela se tiene que venir con nosotros. El naranjo sigue creciendo. Nosotros también. Los tíos nos llevan de vacaciones. Vuelve la democracia. Mi madre planta rosas para esperarlo. Regresa para mis quince. Vienen mis amigos festejados. Muere la abuela. Lo veo llorar como nunca. Dice que el tiempo está pasando muy rápido. Nos juntamos cada vez más. Los sábados hacemos pizzas. Le lea a sus nietos. Sigue dando batallas. Se jubila, pero no deja de ver a sus compañeros. Cumple ochenta. Hace una fiesta en casa. Vienen sus amigos. Está toda su familia. Es feliz. Así es como imaginamos que hubiese sido su vida. Vienen sus amigos. 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 esa es la historia que no pudo ser de Oscar Tassino una de las 197 que no pudo ser y en el correo del día de hoy se van a estar dando a conocer 8 historias más 8 más, sí, exacto este proyecto en realidad a ver, como bien cierra el video son 197 historias nosotros pudimos ficcionar y recrear una historia sola que es la historia de Oscar y a la misma vez después vamos a estrenar ahora 8 piezas más que no son ficción son formato testimonial en el cual uno de los que aparece es Sebastián hace el ejercicio de proyectar y de imaginar como hubiese sido la vida como hubiese continuado la vida en el caso de haber vuelto para vos Sebastián como te resulta esta idea, esta propuesta y la verdad que es una de las tantas ideas que hay pero realmente es muy buena realmente es conmovedora remueve mucho pero también es muy necesaria en lo personal como decimos mueve todo porque la propuesta es un poco traer a los desaparecidos si no hubiesen sido desaparecidos como hubiese seguido su vida ¿no? al día de hoy entonces eso mueve y cuestiona y genera conflictos y pero creo que es necesario también hacerla ¿no? forma parte de toda esta propuesta que realmente felicitarlo ¿no? porque fue un trabajo hecho con mucha con mucho cariño con mucha responsabilidad digo cuidando todos los detalles o sea muy bueno ¿no? en todos estos años ¿has pensado en cómo sería la vida de tu padre por ejemplo? ¿cómo se muestra en el video en el caso de Oscar Tassino? a ver este indudablemente la idea de estas cápsulas se le llamó como cápsulas del tiempo era un poco ver sus inicios ¿no? previos a a su desaparición y luego de su desaparición cómo sería su vida si no hubiese pasado eso ¿no? cómo hubiese llegado hasta el día de hoy y indudablemente eso genera mucha este en uno remueve mucha cosa ¿no? este y un poco lo que veíamos de todas las historias ¿no? que más allá de lo que hubiesen hecho desde el punto de vista personal lo que nos imaginamos ¿no? que hubiesen hecho desde el punto de vista personal este muchos estudiantes muchos trabajadores este profesionales ¿no? los que fueron desapareciendo los que desaparecieron ¿va? y este pero buscábamos sino hacíamos la pregunta de este ¿cuál era el hilo conductor que los atravesaba todos ellos ¿no? y un poco veíamos o en lo personal veía que el hilo que los atravesaba era que todos y todas absolutamente eran todos luchadores sociales en mayor o menor medida con mayor o menor compromiso con mayor o menor responsabilidades en su gremio en su sindicato en su partido pero todos eran luchadores por una sociedad mucho más justa más equitativa más igualitaria más humana más solidaria esos eran los valores que los unían a todos ellos entonces el ver cómo los imaginamos hoy y yo creo que los imaginamos en esas trincheras también a todos ellos ¿no? cada uno en su lugar pero sí los imaginamos en el merendero en la olla popular en su gremio en su sindicato militando políticamente creo que ese hubiese seguido siendo su vida ¿no? hasta el día de hoy ¿vos que que sabés de la vida de Félix tu padre? bueno mi padre desaparece en el año 1981 no es la última pero sí es una de las últimas oleadas represivas que da la dictadura ya ha realizado el plebiscito del 80 exactamente luego del plebiscito del 80 hay como un ajuste de cuentas contra el pueblo por toda esta situación generada este y fundamentalmente contra los militantes que tenían en ese momento responsabilidades o tareas mucho más a ver el no no surgió espontáneamente se militó durante mucho tiempo y durante muchos años y hubo un ajuste de cuentas contra eso y se da una oleada en el año 81 no es el último desaparecido pero es uno de los últimos desaparece junto con en la misma etapa que pasa aparece Omar Paita luego en el 82 desaparece Miguel Mato es el último desaparecido y luego hay más etapas represivas en el 83 en el 84 inclusive la última es la de Roslick que se cumple en 40 años y fue en pleno en el año 84 o sea que hasta el último momento la dictadura siguió mostrando su lado fascista su lado represivo y bueno y mi padre tenía responsabilidades a nivel partidario él era militante del partido comunista tenía responsabilidades y bueno y también fue un poco el cómo se ensañó el fascismo con este método de lo que es la desaparición que afecta no solamente a la persona que desaparece sino todo su entorno familiar ¿tú cuántos años tenías cuando detienen a tu papá? tenía 15 años 15 años recién cumplidos 14 para tener 15 años ¿y los últimos años cómo había sido esa dinámica familiar? bueno mi padre estaba clandestino desde el año 75 aproximadamente estuvo muchos años clandestino pasa la clandestinidad en el año 75 entonces nos veíamos muy esporádicamente no era una una vida a ver no teníamos un vínculo muy eran muy esporádicas inclusive yo creo que relato en las cápsulas el tema de los cumpleaños de 15 de mis primas durante los cumpleaños de 15 de mis primas eran muy comunes en los cumpleaños de 15 toda la familia la fiesta los 15 vamos y este y algún familiar un tío o algún primo avisaba que se fueran a sacar fotos afuera y cuando salían a sacarse fotos aparecía mi padre le daba un beso nos llevaban a nosotros le dábamos un beso un abrazo volvíamos al cumpleaños y él seguía con su vida clandestina esa es una de las anécdotas que puedo contar de él la otra era que nos veíamos en las canchas de fútbol en los estadios nos llevaban mis tíos bueno vamos a ver a a Piñarola a Defensor a Feni cualquier cuadro y estando en la tribuna aparecía mi padre entonces compartíamos ese momento con él y él nuevamente volvió a la clandestinidad y ese era el vínculo que podíamos tener con él él había asumido ya responsabilidad a nivel político a nivel político en plena dictadura y bueno y ustedes ya sabían que esas cosas iban a pasar esto que estás contando al principio capaz que era medio raro pero después se transformó en algo normal sabías que ibas a ir al estadio y capaz que por ahí te encontrabas con tu papá exactamente sí 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 muchas veces hasta por sorpresa no digo porque había no era nada en aquellos tiempos digo sin los medios de comunicación que existen ahora era todo muy muy improvisado pero iba por ese lado sí iba por ese lado eso es lo que respecta a lo personal digo lo que me tocó vivir con mi hermana con la familia somos una familia también muy numerosa muchos primos y primas y el vínculo era ese y eso creo que pero era un poco lo que hablaba hoy así como el hilo que los atraviesa todos también el hilo que los atraviesa todos ellos eran que eran muy familiares todos y todas lo que podemos depender de las conversaciones con las familias todos eran muy 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 familieros un vínculo muy pero capaz que a diferencia de otros hijos detenidos desaparecidos con 14 15 años eras grande digamos estás entendiendo que estaba pasando con tu papá como capaz que un niño de 5 o 6 años no cómo fue ese momento de entender que tu papá había desaparecido y lo que pasa que eso se da en forma no es de un día para el otro o sea el sistema represivo claro el sistema represivo era te secuestran luego te hacían desaparecer un tiempo ¿no? para sacarte información sin que absolutamente nadie supiese nada ¿no? la tortura venía toda esa esa etapa y luego lo digo como que te blanqueaban ¿no? aparecías en un cuartel te avisaban a las familias cuando ese proceso no llega cuando no te avisan luego de recorrer el cuartel es porque te estás dando cuenta de que realmente su cuerpo no aparece y nadie te da respuestas nadie tiene conocimiento y todos mienten ¿no? nadie sabe absolutamente nada entonces ahí te va cayendo la ficha gradualmente digo no es de un día para el otro sobre todo en el año 81 y uno que ya habían pasado varios años de dictadura y con casos cercanos de gente pero generalmente el aparato represivo era te secuestraban te hacían desaparecer un tiempo y luego aparecían ¿no? la mayoría de todos los que estuvieron presos políticos les pasó eso digo no es que te detenían y al otro día vos podías ir sabías donde estaba eso no nunca fue así durante el periodo de la dictadura me interesa saber cómo es la opinión de los dos porque además tienen lugares distintos de dónde mirarlo de cómo es volver a hablar sobre esto decíamos la edición número 29 de la marcha del silencio la búsqueda tiene medio siglo y en el caso de familiares ha tenido que ir atravesando distintas etapas primero decir acá hay gente que falta que al principio no era algo que fuera oficial luego ir sumando gente a la marcha y volverlo algo de toda la sociedad pero también ir renovando el compromiso con las generaciones y volver ha habido una multiplicidad de acciones de performáticas de todo tipo para poder volver a explicar esto que ocurre y esta deuda pendiente que tiene la sociedad entonces me interesa saber los dos cómo viven eso en tu caso el desafío de tener que presentar una campaña que bueno que de alguna forma hiciera algo nuevo con algo que en realidad es tan permanente y en el caso tuyo de bueno también ir ese desafío de todos los años decir bueno cómo este año nos paramos frente a una nueva marcha del silencio bueno bien si nosotros desde la agencia colaboramos con madres y familiares desde el 2020 desde la pandemia cuando en realidad también es como un poco cuando surge la agencia nosotros la fundamos en esa época el ejercicio de decir es abril acaban de es abril estamos encerrados hace un mes no sabemos qué va a pasar falta un mes para que para que sea la marcha cómo va a ser esto porque era como también te acordás de esa época era todo confusión y ahí surge la primera idea que le presentamos a madres y familiares que se llamaba vivos en nuestra memoria que era una especie de marcha virtual que sucedía dentro de Instagram donde la gente hacía vivos desde Instagram usando la foto de cada familiar entonces era como una especie de marcha virtual al otro año hicimos digo presente que fue otra acción también de marcha virtual donde la gente mandaba un audio de Whatsapp diciendo presente y nos llegaron 46 mil audios y con eso hicimos como una voz de un grito de presente donde en 18 cada vez que se nombraba un familiar en esa marcha vacía que había se escuchaba la voz de todos los que habían mandado un audio como para poder hacer participar a la gente de esa marcha surge desde ese lado como bien preguntaba el desafío de tratar de hacer algo un poco distinto en esa intención de poder ayudar a mantener viva la memoria a comprometer a la gente principalmente a gente joven y que entienda un poco cuál es la causa y que se sume a pelear porque es parte también de algo que está pasando recién hablamos de que uno de los últimos desaparecidos ya fue hace 40 años y la marcha tiene 29 años hay un montón de gente que ahora sale a militar no había ni nacido obviamente y está bueno que pase un poco eso de que los jóvenes se comprometan con el tema y mantengan viva esa búsqueda porque lo que va a terminar pasando es como que si no hay respuestas medias rápidas hay cuatro madres que quedan vivas o sea hay poca gente sosteniendo esa lucha de realmente de tener respuestas a mí mi vínculo con familiares es familiar de hecho mi tío Gustavo yo me llamo Gustavo por mi tío Gustavo hermano de mi madre desaparece en el 77 él y Laura su esposa y bueno a mí siempre me quedó la sensación esa de que mi madre se murió sin saber dónde estaba su hermano y hasta los últimos días estaba como se hacía como la pregunta un poco de de cómo bueno el ejercicio de cómo hubiese sido su vida nace también un poco de eso mi madre tenía como ese ese ejercicio de siempre preguntar cómo se hubiese llevado conmigo me veía cierto parecido físico que yo viendo la foto para mí nada que ver pero ella me veía cierto parecido físico y cosas de esas el traerlo acá presente eso la sensación de que ella, mis tíos un montón de gente falleció sin tener una respuesta y está y es importante que nuevas generaciones vengan a continuar la lucha está pasando igual vos decías recién un dato que es fuertísimo que hay cuatro madres vivas cuatro madres y hablamos de 197 personas desaparecidas pero esto que vos planteás de mantener la memoria y las nuevas generaciones es algo que está pasando alcanza con ver las personas que participan en la marcha todos los 20 de mayo está lleno tal cual tal cual sí, sí, sí o sea hay hay un compromiso de la gente joven hay mucha mucha no sé mucha movimiento mucha gente haciendo cosas no es solamente ir a la marcha es gente haciendo cosas murales expresiones artísticas un montón de cosas y y todo todo compone una gran manifestación hablar de estas cosas hablar tal cual hablar para que también yo qué sé un niño de 10, 12 años pregunte qué es esto de qué hablan qué está pasando me parece que sí que todo construye un gran una gran manifestación en tu caso Sebastián esa reconversión en el tiempo que ha tenido la movilización sumando gente sumando generaciones jóvenes como lo has visto bueno eso forma parte de la construcción de la memoria colectiva pero volviendo al eje a lo fundamental sobre la marcha de hoy la consigna dice mucho creo que ese es el punto de partida ellos saben dónde están exigimos respuestas ese creo que es una de las de las claves ese es el puntapié inicial de dónde tenemos que partir queremos saber la verdad Luisa Cuesta decía una frase que que dice mucho la verdad es la mayor de las justicias pero claro del otro lado de la cancha hay pactos de silencio hay mentiras hay una hormetá muy fuerte esa 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 este entonces es muy difícil contra eso ¿no? y lo que se planteaba también ¿no? lo que decíamos ¿no? tanto los victimarios como las víctimas como los testigos por una cuestión generacional se van muriendo entonces unido a esto a este reclamo por la verdad está el reclamo también de la de la de la justicia ¿no? de que actúe realmente la justicia con respecto a esto este y y bueno va unido a ello también la reparación ¿no? ese daño moral que se ha generado ¿no? ¿qué precio tiene? no tiene una madre que busca 50 años a su hijo ¿quién le pone precio a eso? ¿qué precio tiene? ¿qué valor tiene? ¿no? ayer escuchaba en la conferencia y y y por último ¿no? por último es que acá tiene una responsabilidad enorme el Estado es el nunca más el nunca más terrorismo de Estado y para que nunca más terrorismo de Estado esa construcción colectiva esa construcción de memoria que se está haciendo este y fundamentalmente y acá donde entran las nuevas generaciones donde entran los jóvenes ¿no? este con sus gremios con sus los vemos en las intervenciones que hacen en los liceos los gremios estudiantiles la 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 FEU mismo el PICNT ¿no? el PICNT con sus gremios con sus sindicatos reivindicando a sus compañeros y compañeras desaparecidas ¿no? Crisol haciendo eso son todas esas organizaciones sociales que empujan la carreta encabezada por familiares fundamentalmente con suma responsabilidad sobre todos los temas con 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 un compromiso muy grande con una responsabilidad muy grande ¿no? que eso también hay que valorarlo este creo que todo eso ha ido construyendo lo que vemos hoy ¿no? que hoy hoy este el pueblo yo no sé si hay otro caso el pueblo está construyendo hoy 20 de mayo una fecha una fecha patria el pueblo la está construyendo no es una fecha que se elige en un parlamento que es un decreto del ejecutivo no el pueblo está construyendo hoy 20 de mayo una fecha patria es algo fabuloso lo que está construyendo el pueblo por el nunca más hoy están planteadas más de 53 marchas en todo el interior algo impensado marchas en Chile en Argentina bueno en Europa concentraciones en Barcelona en Francia o sea es algo que que realmente conmueve ¿no? conmueve la creatividad es algo que involucra ya al arte a la cultura al deporte lo vemos ¿no? como involucra a todos entonces creo que hoy es convocar a la marcha es tratar de 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 seguir construyendo esta memoria por el nunca más y vuelvo nuevamente al principio ¿no? ellos saben ellos saben ¿no? donde están y exigimos respuesta y acá entran elementos o sea políticos que son necesarios fundamentales exacto ahí quería preguntarte porque ayer en la conferencia de prensa se le exigía al presidente de la república que hablara directamente con las fuerzas armadas y les exigiera que dieran la información no alcanza ¿no? porque eso es algo que no se ha logrado con el con el correr de los años no se ha dado mucha información sí 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 a ver el presidente de la república es el comandante en jefe ¿no? de las fuerzas armadas es el que tiene el poder sobre o sea las fuerzas armadas están supeditadas al poder al presidente de la república este pero acá vuelvo a repetir este es 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 un tema muy hay muchos pactos de silencio que vienen desde mucho tiempo atrás desde muchos años atrás este se habla mucho y se pone en tela de juicio el tema de la voluntad política está arriba de la mesa constantemente ¿quién tuvo más o menos voluntad política con respecto a a este tema? este ¿en qué periodo hubo más o menor? no hay un dato no menor recién en el año cuando cuando vaya al presidente recién ahí se reciben por primera vez a madres y familiares para que veamos en qué nivel estaba ¿no? el compromiso y la voluntad política que no existía ¿no? luego en los gobiernos del Frente Amplio hubo sí indudablemente muchos avances ¿no? se pudo entrar a los cuarteles se logró hallar varios cuerpos pero no alcanza no es suficiente precisamos más precisamos más y juega un papel fundamental ayer como decía Alba González el presidente de la república realmente ¿no? ellos saben donde están los archivos famosos esos que se hablan ¿no? que justo aparte en mayo siempre tiran alguna los archivos ¿no? los archivos de Azucena Berruti fueron los archivos que realmente aportaron mucho a las causas si bien no a las causas de los aberecidos pero aportaron a muchas causas ¿no? pero lo demás todo lo que vino después fue un saludo a la bandera como hasta el día de hoy lo que acaba de pasar es un saludo a la bandera digo no aporta absolutamente nada todo el tema de los archivos que estuvo en discusión en el parlamento en los últimos ¿no? y sabemos que hay más archivos más documentación ¿no? y acá hay responsabilidad del Estado porque están implicadas las fuerzas armadas el o sea el Ministerio de Defensa el Ministerio del Interior ¿no? ¿ustedes entienden que no han sido buenos los esfuerzos que ha hecho esta administración en el tema de detenidos desaparecidos? no, claro no, no, no no ha sido no no y sabemos cómo se mueve cómo, cómo, cómo o sea este se halló un cuerpo ¿no? o sea vienen mintiendo ¿no? y en una actitud muy cobarde y hablo a a a los miembros estos de las de las de la al aparato represor ¿no? este y que inclusive pienso que hasta sería muy bueno para para el bien de la democracia toda esta cultura que se ha instalado de la impunidad ¿no? este hoy estamos en un proceso electoral ¿no? están todos los candidatos y todos hablamos de se habla de de todos los candidatos ¿no? el tema de la violencia que está instalada de la desigualdad social lo ponemos arriba de la mesa el narcotráfico lo que perjudica la democracia y la impunidad también la impunidad traba el desarrollo democrático y el poder avanzar profundamente dentro de una democracia está a la altura de lo que es la violencia que hoy vivimos en el país la 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 no quiero ser reiterativo pero la la desigualdad social el narcotráfico la todo eso que nosotros planteamos la impunidad integra eso está presente en todo esto y no está no están las agendas no figuran las agendas bueno nosotros lo que pedimos es que estén las agendas y que se haga que se haga Gustavo Mechandi y Sebastián Ortiz muchísimas gracias por estos minutos por si alguien no escuchó el inicio como parte de las actividades de hoy 20 de mayo marcha de silencio se están se pueden ver estos cortometrajes en 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 la cuenta de las redes de madres y familiares las redes de madres y familiares tenías desaparecido muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias vamos a ver como sigue el tiempo allá afuera